El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Francia, balconean al presidente François Hollande con una supuesta novia. El amor secreto del presidente. Así titula la revista Closer, la portada y el artículo en donde balconea al mandatario francés por un supuesto romance con la actriz gala Julie Gaget, de 41 años de edad. La publicación muestra fotos, fotos profusamente de las supuestas escapadas nocturnas del presidente francés en donde llega en una moto y pasa la noche en el piso de la actriz. Hollande deplora profundamente los ataques a su vida privada, a la que tiene derecho como todos los ciudadanos y ha añadido que estudie la posibilidad de presentar una denuncia judicial. Por su parte, Gaget ya había presentado una denuncia el 18 de marzo del 2013 ante la Fiscalía de París para tratar de identificar a los autores del rumor que la relacionaba con Hollande. Hay que estar atentos a aquello que puede llegar a convertirse en un escándalo de carácter político, aunque la mayoría de los políticos han respaldado la privacidad del presidente Gaget. O en otras palabras, han puesto sus barbas a remojar. Bien, China, primera potencia comercial. Los intercambios comerciales de China han superado por primera vez en la historia los 4 billones de dólares en el 2013, según datos que han sido divulgados este día, lo que convierte al gigante asiático en la mayor potencia comercial a nivel mundial. Es bastante probable que China haya superado a Estados Unidos para convertirse en la mayor potencia comercial a nivel mundial. En bienes, dijo el portavoz de la aduana Zeng Yuasing, en Estados Unidos solo hay datos hasta noviembre y los datos arrojan 3.5 billones de dólares. Pero señala el diario El País, que visto el balance chino, es prácticamente imposible que alcance ya los registros del gigante asiático en el 2013 y por lo tanto tendríamos una nueva potencia comercial en el planeta. Atención, renuncia el presidente de la República Centroafricana. El presidente interino de la República Centroafricana, Michel Toddiah, ha presentado su dimisión tras no haber logrado poner fin a los enfrentamientos religiosos que el mes pasado dejaron más de mil personas muertas. El anuncio fue hecho por Ahmad Alami, el secretario general del Bloque Regional de los Estados de África Central, que se encuentran reunidos en la vecina Chad. Un grupo de 24 presuntos pandilleros sospechosos de encabezar una red de prostitución fueron arrestados en una serie de redadas policiales en San Diego, Arizona y Nueva Jersey, y dijeron fuentes policiales. Voceros de la Procuraduría Federal confirmaron que los 24 miembros de las pandillas callejeras y socios enfrentan cargos de conspiración para dirigir una red de prostitución interestatal en relación con los abusos en contra de más de 60 personas. Vamos a ver cómo se pone esto. Yo le mantengo informado, por supuesto, y le invito a mantenerse informado a través de BluReport.com.nx Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. BluReport. El mundo desde México.